A Federico Peralta, que es uno de los organizadores, y a Juan Ignacio López, que es otro de los organizadores. Sabemos que nuestra queridísima Jessica Marcos está en una situación compleja, lo hemos leído, varios periódicos locales se han ocupado de este tema, nosotros también a través de la radio, ya lo habíamos hecho el año pasado, cuando ella pidió, no recuerdo si fue el año pasado o a principio de este año, venirse de San Luis a Mendoza. A principio de este año. Fue a principio de este año, ¿no? También charlamos con ella, la entrevistamos, y bueno, eso se logró, pero lamentablemente no está en las mejores condiciones. Chicos, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Sergio, buenos días. Muchas gracias también por el espacio. Bueno, como lo hemos estado hablando anteriormente, esto surgió después de las notas periodísticas de Ignacio de la Rosa. Una charla de café salió y dijimos cómo puede ser una protagonista, campeona mundial, mendocina, que está en esta situación. Y se nos ocurrió ir a hablar con ella, ver la situación real. ¿Qué se encontraron cuando fueron y hablaron con Jessica? Y la verdad fue triste. Fue triste, muy triste, porque vive, está en una situación de calle, vive en un ranchito, en una casita que es armado de lona. Está en situación de calle, literal. Está en situación de calle, literal. Y vive en lo que es un terrenito armado, como decía él, una casita muy precaria y decir, campeona del mundo dos veces y está en esta situación. Para nosotros que venimos, por ejemplo, del kickboxing, y vienes una rama del boxeo, tener una protagonista así en esa situación es medio chocante. Y le dio tanto al deporte de Mendoza y de la cual vivieron algunos, vivieron en realidad, hay algunos que tienen muchos, boxeadores, pero hacen negocios también con ellos. Es triste que no hayan ayudado algunos, no todos, hay muchos que sí lo han hecho, a que ella pudiera administrarse de cierta manera y poder darse cierta seguridad. Porque hay que tener un montón de cosas en cuenta en la vida de Jessica Marcos. No, seguro, hay que ver de dónde salió su vida antes del boxeo y demás. Es muy fácil juzgar, ¿no? Seguro. Todo este tipo de... Seguro. Y bueno, muchos le soltaban el brazo, que en su momento comieron muchos de ella. Y una chica que me metía a 20.000 personas en un estadio. No representaba a Mendoza, representaba a Argentina directamente. Y hoy, bueno, es triste. Entonces, bueno, nosotros decidimos, con justamente la Academia de Skin Boxing FPKB de Luján de Cuyo, que Federico acá es el profesor y el dueño, decidimos armar algo y dijimos, ¿cómo la podemos ayudar? ¿Dinero? No, porque sabemos que por ahí el dinero no sería lo mejor, la forma de ayudar, la forma de ayudar dijimos... Sí, en vez de hacer una colecta, mucho mejor esto que ustedes proponen. Levantémosle, aunque sea, una pisita, unas paredes, algo. Y algo para que viva dignamente, que esté coma y no tenga que estar en esa situación. O que sea la punta del ovillo, como para que después se contagien otros y terminen haciéndole la casita y demás. Claro, esto es lo que ustedes encontraron. Exactamente, eso es lo que encontramos cuando llegamos. Exactamente. Entonces, bueno, decidimos, hablamos con ella y hablamos justamente con el intendente de Luján de Cuyo. Les hago una pregunta, no me quiero meter en un lío ni los quiero meter a ustedes, pero en su momento cuando vino de San Luis, supuestamente le iban a dar un trabajo en el municipio de San Martín, algo como para que ella viviera mejor. Sí, es un tipo de plan lo que le han dado. Es un plan que, imagínate, cobra 13 mil pesos y da clases de boxeo. De boxeo, pero no tiene las herramientas para darla, no tiene nada. O sea, quedo ahí a mitad de camino, es como... Con 13 mil pesos, mucho... No, nada, nada. No podés hacer nada hoy en día. Y bueno, justamente hablamos, Mariano Barrera, secretario de Deportes en Luján de Cuyo, y a través de Sebastián Bragañolo nos abrieron las puertas del Polideportivo Luján de Cuyo, y decidimos hacer una masterclass. Es buenísimo. Y una masterclass recreativa. ¿Por qué es recreativa? Para que asista todo el mundo, todo el que quiera colaborar. Jorge, no hace falta que haga el deporte, de hecho, si no hace ningún deporte y quiere participar para ayudar, puede ir tranquilamente. Puede ir cualquier persona. Es 18 de diciembre a las 13.30. Exacto. Un horario que es, la verdad, muy tranquilo para que vayan todos. Exactamente. Que justamente va unos minutos más tarde, seguramente empezará. Y lo bueno de todo esto que, bueno, no sé si, como se ha visto, ha tenido mucha difusión, deportistas de Buenos Aires, periodistas de Buenos Aires, periodistas de Mendoza, bueno, de Mendoza ni hablar, la difusión que nos están dando. Y gracias a eso se contactó con nosotros Jonathan Barros. Mirá qué lindo, un tipazo, Jonathan. Otro que tiene una historia de vida fuertísima. Y nos demostró, sin nada a cambio, querer participar en la clase. Qué bueno. Y junto a eso también el campeón Juan Carlos de Rebeco. Otro más, dos fenómenos. Siempre y cuando no le surgiera un viaje, va a estar presente y van a estar dando la clase. Qué bueno. Es más, algunos boxeadores más se han contactado para participar también, para dar la clase. Sé que Pablito Chacón en algún momento también tuvo alguna intención de armar algo, alguna especie de velada boxística para... Bueno, seguramente esto sea el inicio, ¿no? Se pueden hacer muchas actividades. Esto es para arrancar y, bueno, una vez que se largue, que agarre de efecto contagio y se sumen todos. Hemos invitado a todas las academias de skinboxing justamente a que participen. Porque el evento no es el evento de FPKB. El evento es el evento de Jessica Marcos. Y sí, es para ayudarla a ella. Entonces queremos que se sumen gimnasios de boxeo. ¿Qué valor va a tener la entrada? 400 pesos. Si no, el que no quiere comprar la entrada puede colaborar con material de construcción. Nosotros todo eso lo vamos a destinar a una empresa, no sé si se puede nombrar, a ABA Materiales de Construcción. Ellos se sumaron con esto. Nosotros le vamos a dar todo el dinero a ellos y ellos le van a brindar materiales. Más una donación que van a hacer ellos. Lo bueno es que esto ya empezó a repercutir y la gente ya empezó a donar. Justamente el sábado pasado estuvimos dándole a Jessica una donación de una chica que dio unas tejas. Más de 200 tejas les ha dado. A mí me causa mucha tristeza. Porque además los boxeadores tienen una, en la gran mayoría tienen una historia de vida muy fuerte. Muy fuerte, sí. Ustedes hablan de Jonathan Barro que también la tiene, del Cotón Rebeco también la tiene. Y de Jessica, ni hablar. Ni hablar, una historia de... Por eso es muy fácil ponerse desde el otro lugar de enfrente y juzgar. No decir, bueno, ¿y qué hizo? No es fácil. Llevar la vida que le tocó a Jessica y de un día para otro pasar a ser una protagonista capaz de convocar a 20.000, 30.000 personas en un estadio. No es simple, ¿no? Y lamentablemente no todos están dispuestos a colaborar con ese momento. Seguramente. Entonces, más que nada, por eso es la masterclass para también darle a ella un protagonismo. Y ella va a estar presente ese día. Ella va a dar la clase. Junto a Jonathan Barro. Exactamente. Y estamos, bueno, se sumó también un preparador físico de alto rendimiento, Lucas López. Bien. Está en varias disciplinas. Él va al precalentamiento, todo, todo, el que se ha querido sumar. Está en las puertas abiertas. Como te digo, Jonathan se ofreció a ir a dar la clase con ella. Cotón también. Qué bueno. Estamos viendo si puede participar Patricio Pedrero y así varios boxeadores más. Y ese mismo día, la gente que asista nos han donado dos pares de guantes para sortear entre la misma gente que está ahí. Y seguramente ahora que nos están mirando le van a llegar más donaciones para que ustedes puedan sortear y quizás, no sé, hacer alguna rifa, algo ahí en el momento. Y sacar una platita más para poder construirle una vivienda digna a Jessica Marcos, que de eso se trata esto. Bueno, Rey, tenemos la invitación de la semana que viene, lo vamos a reforzar igual. Yo les prometo eso también aquí en la mañana para que todos aquellos que quieran ir y disfrutar de esta masterclass, además, puedan colaborar con la entrada. ¿La entrada se paga ese mismo día ahí? Se puede estar en los puntos de venta de los locales del Futbolero, en Peatonal y 9 de Julio y en San Martín Sur. Bien. Esos son los puntos de venta. Si no, en la Academia FPKB, que está en Luján de Cuyo, en la calle Alvear. Y si no, directamente asistiendo al lugar. Asistiendo al lugar, ahí van a ver. Se puede comprar el lugar. Va a estar la venta de entrada, exactamente. Tano, ¿y cómo hace la gente para comunicarse con ellos? Si tuviera, por ejemplo, otra donación, ustedes hablaban de las tejas o algo para aportarle a Jessica. Nosotros hemos dejado un teléfono de contacto, que justamente es el mío. No sé, lo repito. Sí, decílo, decílo. Es 2615-922-2771. Repetilo, por favor. 2615. 92-2771. Bien. Juan Ignacio es mi nombre. Y si no, comunicándose directamente por Instagram con FPKBK Inboxing. Directamente pueden dejar el mensaje ahí y nosotros nos contactamos. Perfecto. Ahí lo dejamos, mirá, 30 segundos más en pantalla para que la gente pueda tomar nota y pueda comunicarse con ustedes, aquellos que quieran colaborar, donar algo, para la queridísima Jessica Marcos. Chicos, felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Pasar de los dichos a los hechos es importantísimo y ustedes lo han hecho. Y la semana que viene vamos a reforzar esto para que puedan tener una nutrida concurrencia en pos de poder colaborar con Jessica. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.